Yo, Lobo estáis, siempre cantando ahí pa' toda mi gente, ya tú sabes que es la que hay, recordando los tiempos, 1980, 1990, ya tú sabes, me adoro a la que decían, la app, toda la mara, pide la app, toda la mara, pide la app, toda la mara, pide la app. ¡Ey, caramba, flyway! Ya tú sabes que es la que hay. Bueno, y ahora me arranco yo, algo que dice así, no menea, lo menea, lo menea, lo menea con esa cinturita, ella lo menea, lo menea, lo menea, lo menea con esa cinturita, Ella lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Nos fuimos pa' la disco sin billetico 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 Encontramos unos panas fumando marihuana Y uno de ellos andaba con su hermana Nos montamos la tarima, cantamos la rima Para que las chicas se nos suban encima Nos fuimos pa' la esquina Compramos una fucking botella de tequila Para ver esa chica como mueve la cintura Que la tiene bien buena, también bien dura ¡Epa! Ella la chica siempre pida Bomboclass, ella todos los días Que siempre poniendo mis canciones Ya tú sabes que es la que hay Bomboclass ¡Bless! Winfax Yeah, yeah Saludos ahí también a mi mara de todo Barro Rastro Ya tú sabes que es la que hay ¡No!